¡Llego! ¡Por sí llego! ¡Ja, ja, ja! ¡El grande! Esta es una de las herramientas que he estado esperando desde hace un tiempo. La pedí por paquetería y la había visto en lo que es algunos videos en las redes sociales. Me llamó la atención porque, como les había dicho, a mí me gusta adquirir herramienta. Entonces, yo lo veo un tanto imposible porque estoy algo escéptico con esto. Vamos a ver cómo viene en un estuche. Y vamos a hacer unas pruebas porque trae aquí sus cartuchos. Y usted se ha de preguntar para qué es este tipo de cosas. Normalmente, cuando uno va a hacer una instalación de una tubería, pues hay que poner unas abrazaderas, ya sea de uña o de omega, para poderlas sujetar a las paredes o un cable o algún pequeño detalle. Como puede ser algo que yo tengo atrás en ese follaje que está desprendido. Y voy a utilizar este tipo de herramienta a ver qué tal funciona. Entonces, esto lo tenemos aquí. Y vea cómo viene. Trae un líquido que puede que sea aceite, unos guantes, unas gafas y lo que son protectores audibles porque me imagino que hace un ruido algo fuerte. También trae lo que es su manual. Entonces, bueno, vamos a utilizarlo. Manos a la obra. Primero quiero ver cómo va a ir eso. Y vamos a hacer la prueba aquí primero, que este es un colado, una columna fija. Y lo vamos a hacer también con una puerta, una lámina de un calibre considerable porque es una puerta de lo que es de seguridad. Vamos a poner los lentes y dos tipos de accesorios. Lo que es una abrazadera o un sujetador de uña para tal vez un tubo de lo que llega a ser un conducto eléctrico o un tubo de agua potable, algo ahí. Entonces, vamos a utilizar los dos tipos de accesorios que traen esta pistola y nos vamos a poner este que lo envían también porque en lo que es aquí, pues, trae un depósito de pólvora por la explosión que llega a ser para poder introducirlo. Bien, primero vamos sobre la de concreto y aquí es la prueba de fuego porque, como les decía, yo la había visto pero se me hacía un tanto no creíble. Pensé que era fake, por eso la mandé a pedir. Bien, simplemente esa pistola, vea que, que trae esto se inserta el cartucho y vamos a ver qué tal. Voy a ponerlo aquí como si viniéramos a poner lo que es un conducto y vamos a presionar. Uno, dos. Vamos a ver. Ah, mire. Vea aquí. Vea como si lo agarra y lo que se llegó a insertar, que es todo esto y se insertó sobre el, la columna. Ahora vamos a ir sobre una puerta. Perro. Perro. Ah, perro. Esa herramienta trabaja muy parecido a un arma de fuego. Cada vez que usted ve que hago esa contracción, libera un percutor que golpea el cartucho de pólvora y sale expulsado del barreno que estoy haciendo. Realmente suelta un sonido muy fuerte, muy similar a un arma de fuego pero también trae un silenciador. Si tú ya conocías o habías visto esta herramienta, déjame tu comentario y te invito a que compartas en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.